qué tal chicos sean bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en impacto mma en este vídeo vamos a estar hablando de la reciente noticia que salió hace un par de horas y se ha vuelto viral a través de las redes sociales con los problemas legales que ha tenido el ex campeón de las 185 libras israel adesanya en donde se declaró culpable hace pocas horas pero importante antes de comenzar con este vídeo no olvides suscribirte al canal activar la campana si quieres estar pendiente de todo el nuevo material que estoy subiendo aquí sin más preámbulos comenzamos pues bien israel adesanya se suma a la lista de peleadores que han tenido problemas legales dentro de la ufc el ex campeón de las 185 libras fue captado hace un par de horas saliendo del juzgado esto tras dar declaraciones de culpabilidad por conducir un automóvil esto en wembley en outland con 87 mil gramos de alcohol por 100 mil litros de sangre obviamente esto sobrepasa el límite permitido legal en nueva zelanda que es alrededor de los 50 miligramos esto obviamente según las normativas de nueva zelanda los primeros reportes fueron dados hace pocas horas a través del sitio web new zealand herald punto c o en donde escribían en su nota dando la noticia lo siguiente la superestrella de ufc israel adesanya se declaró culpable por conducir bajos efectos del alcohol adesanya llegó al tribunal del distrito de outland alrededor de las 9 de la mañana con su abogado y dos miembros del personal de seguridad personal los documentos judiciales muestran que la estrella internacional fue acusado de conducir un automóvil esto en wesley sur outland central con 87 miligramos de alcohol por 100 mililitros de sangre el límite legal es de 50 miligramos algo bastante curioso de esta noticia es que se dio a conocer que el incidente ocurrió 21 días antes de su última pelea dentro de la ufc recordemos que hace poco vimos ufc 293 donde vivimos una de las mayores sorpresas en la historia de las artes marciales mixas cuando el ahora campeón sean strickland dominó de principio a fin en ese combate estelar a israel adesanya en una pelea en donde claramente los fanáticos notaron algo diferente del ex campeón de las 185 libras obviamente adesanya no ha dado declaraciones específicas de si esto pudo haber sido parte de los problemas sufrido camino a ufc 293 sobre todo que es bastante extraño estando en campamento de entrenamiento con tan sólo 21 días antes de entrar al octágono en contra de sean strickland sufrir este tipo de problemas legales lo vuelvo a mencionar sobre todo porque está en campamento de entrenamiento quizás si hubiera sido posterior a la pelea podría ser un poco más comprensible que hubiera tenido este tipo de problemas por el momento adesanya obviamente dio declaraciones pero con respecto a lo sucedido disculpándose y aceptando la culpabilidad debido a todo lo sucedido quiero disculparme con la comunidad mi familia y mi equipo por la decisión que tomé de ponerme al volante después de beber durante la cena comentó israel adesanya en un comunicado proporcionado al herald me detuvieron y me hicieron un análisis de sangre la lectura fue de 87 miligramos de alcohol por 100 mililitros de sangre comentó adesanya estoy decepcionado con mi decisión de conducir si fue un completo error sé que la gente podría seguirme y quiero que sepan que no creo que este comportamiento realmente sea aceptable escribía israel adesanya en su primer comunicado tras todo lo ocurrido como vemos además de disculparse por todo lo sucedido israel adesanya asegura de que fue que tomó una mala decisión en ponerse al volante o mejor dicho conducir posterior a beber durante una cena dejando con esto quizás claro que no estaba en una fiesta o algo por el estilo previo a un evento tan importante como ufc 293 en donde defendería una vez más su campeonato indiscutido de las 185 libras según la página web que da la nota con respecto a todo lo sucedido israel adesanya podría enfrentar dos cargos podrían ser una pena máxima de prisión de tres meses u obviamente la pena que terminará teniendo que es una multa de 4 mil 500 dólares hay que tener en cuenta que el veredicto aún no se ha dado debido a que tendremos que esperar hasta principios del próximo año según new zealand herald.co este sería la fecha para definir su sentencia la fecha de presunto delito fue el 19 de agosto del presente año su resultado de alcohol en sangre indicando que sólo estaba un poco por encima del umbral para ser acusado que es de 80 miligramos su abogado Carl Trotter solicitó que no se dictara una condena lo que fue concedido por el juez Trotter dijo que buscará la liberación sin condena en la sentencia el próximo 10 de enero dijo que no tenía nada más que añadir salvo decir que adesanya se sentía bastante arrepentido de todo lo sucedido adesanya no respondió a ningún tipo de pregunta más a dejar al salir de la corte esto por una puerta trasera ahora la condena de prisión por tres meses parece realmente que pueda ser recibida por parte de israel adesanya sobre todo teniendo en cuenta que como lo mencionan en la nota israel adesanya está un poco por encima del límite permitido además de que obviamente será mucho más fácil para él pagar una multa como la que podría ser de 1400 dólares por algo su abogado quiso que se diera una condena no hasta el próximo 10 de enero del próximo año que ya faltan poco más de cuatro meses para que lleguen esas fechas algo que me ha llamado muchísimo la atención y que ustedes pueden dejar su opinión en la sección de los comentarios es el hecho de que esto se mantuviera tan bien guardado hasta específicamente el día de hoy donde israel adesanya tuvo que salir a dar declaraciones por todo lo sucedido y evidentemente disculpándose teniendo en cuenta que esto sucedió tan solo 21 días antes de UFC 293 parece realmente impresionante cómo no se volvió noticia en esas fechas obvio israel adesanya también lo mantuvo en mucho secreto ya que incluso en entrevistas con los medios y en declaraciones a través de su canal oficial de youtube en donde habló acerca de todo lo sucedido en UFC 293 en ningún momento tocó este punto de que estaría pasando por un problema legal actualmente en nueva zelanda obviamente al presidente de UFC de le preguntarán su opinión con respecto a todo lo sucedido y a pesar de que muchos podríamos estar seguros de que al final la sentencia será una multa en la que tendrá que pagar israel adesanya aún está la tentativa de la pena máxima de prisión por tres meses que parece realmente difícil que pueda recibir el ex campeón de las 185 libras el próximo 10 de enero como ya mencioné al principio de este vídeo esta noticia se ha hecho bastante viral a través de las redes sociales los fanáticos están comentando que esto podría ser el principio quizás de un israel adesanya completamente distinto a lo que conocemos poniendo ejemplos como el de john jones evidentemente el caso de john jones es supremamente superior ya que ha tenido problemas muchos peores de manera legal incluso llegando a ser sentenciado en más de una ocasión por varios problemas israel adesanya al final del día si no están mintiendo en sus declaraciones quizás se pasó un poco de copas en la cena y evidentemente tendrá que pagar las consecuencias por este grave error aún así sabemos que el comportamiento de israel adesanya fue bastante extraño en ufc 293 en su pelea en contra de sean strickland evidentemente nadie quiere quitarle el crédito a strickland por su desempeño dominando por los 25 minutos que duró el combate estelar de ufc 293 a israel adesanya y convirtiéndose en campeón indiscutido de las 185 libras sumado a eso israel adesanya aseguró que no pone ningún tipo de excusa tras su derrota en esa noche tan importante para él en donde muchos fanáticos estaban esperando uno de sus mejores desempeños ya que el mismo campeón prometió eso previo en varias entrevistas a la pelea en contra de sean strickland también sus declaraciones a través de su canal oficial de youtube no fueron las más aceptadas por parte de los fanáticos se ve un israel adesanya que quizás estaría perdiendo el hambre esto para hacer de los mejores dentro de la ufc ya que dejó claro que seguirá haciendo arte marciales mixtas o mejor dicho seguirá peleando dentro de la ufc simplemente por diversión asegurando que el campeonato de las 185 libras en realidad nunca ha sido algo realmente importante puntos que hay que tomar en cuenta con respecto a todo lo sucedido fue algo que escribió mike ramondi a través de su nota oficial publicada a través de espn.com en donde escribía lo siguiente según su equipo israel adesanya conducía a casa después de una cena con amigos en outland y se encontró con una unidad de prueba aleatoria de aliento la fecha de la audiencia del día lunes hoy por la mañana en outland nueva zelanda fue una audiencia de citación debe regresar a recibir la sentencia final el próximo 10 de enero aseguró su equipo contrastando con varias fuentes dando la noticia del problema legal que estaría sufriendo actualmente israel adesanya mark ramondi también a través de su nota daría a conocer las mismas penas que en otras fuentes la pena máxima por conducir en estado de ebriedad es de tres meses de cárcel o una multa de 2680 dólares esto según el new zealand herald si en la nota de mark ramondi vemos una suma de dinero diferente a las demás es evidentemente al cambio de moneda pero la multa sigue siendo exactamente la misma reportada primera vez por el new zealand herald como ya he comentado a lo largo de este vídeo hablando ya un poco acerca de la situación actual de israel adesanya no es secreto para nadie que es bastante extraño casi nadie esperaba que perdiera su campeonato en ufc 293 y sobre todo los fanáticos quizás esperaban un vídeo de explicación mucho más exaltado con respecto al hambre de volver a capturar nuevamente el campeonato indiscutido de las 185 libras quizás pidiendo una pelea de revancha en contra de sean strickland de manera inmediata o quizás comentando que querría regresar rápidamente este mismo año ya que recordemos que previo a ufc 293 adesanya comentó a los medios que quería seguir compitiendo y manteniéndose activo por lo que esperaba defender su campeonato una vez más este año por lo contrario israel adesanya parecía bastante tranquilo y en paz con su derrota sufrida en ufc 293 y quizás se tomara el consejo de kamaru usman de tomarse un tiempo fuera de las artes marciales mixtas israel adesanya algo que comentó y dejó claro es que espera poder divertirse con sus próximas peleas dentro de la ufc quizás incluso teniendo peleas entretenidas y no realmente peleando por el campeonato a continuación recordemos que existen peleas aún de mucho dinero para adesanya dentro de la compañía podría tener una pelea de contendiente en contra de hansap chimaev por ejemplo dado a que ambos comparten una larga historia y un intercambio de palabras intenso a través de las redes sociales por lo que esta rivalidad podría ser bastante llamativa para los fanáticos de las artes marciales mixtas mientras tanto el actual campeón de las 185 libras sean strickland puede seguir defendiendo su campeonato en contra de otros principales contendientes como lo puede ser da krauss duplesius o incluso una pelea en contra de jared canonier pero este último podría estar siendo programado en los últimos días para una pelea en la cartelera de ufc del próximo 2 de diciembre por el momento qué opinas tú con respecto a todo lo sucedido actualmente con israel adesanya crees tú realmente que era la de san y estará bien realmente tranquilo en su vida personal y que esto no haya afectado su desempeño en ufc 293 quizás se le está dando demasiado ruido a un problema legal que quizás no es tan grande e israel adesanya en realidad no le importaría nada de lo que está sucediendo actualmente deja tu opinión con respecto a todo esto en la sección de los comentarios chicos hasta aquí el vídeo de hoy recuerda que dejando su me gusta y sobre todo compartiendo el vídeo ayudas muchísimo al canal también importante dejar tu me gusta apoyaría muchísimo para que el contenido se comparta mejor sin más que decir muchísimas gracias por tu apoyo y nos vemos en el siguiente que no te dije que suscribiera no te dije que le diera like te voy a encontrar maldita sea dale suscripción right now my friend thank you very much soy su amo y todos deben temblar ante mí y obedecer mis brutales mandatos fin del comunicado